El doctor, sí, que es Fabio Nachman, gastroenterólogo, vamos a tener cada tanto, para no extrañar la medicina en Canal 9, mientras que nuestro doc del programa que nos continúa está de vacaciones, tenemos al amigo, con el cuerpo así al exterior, para contarnos qué pasa con el reflujo y todos estos malestados corporales que nos da el estómago y el tracto digestivo. Para aprender un poco sobre eso, doc. Perfecto. Bueno, para empezar, me gustaría contarte que el reflujo gastroesofágico justamente es eso, es el pasaje del contenido gástrico al esófago. Es como al revés. Exactamente. Va en un sentido inverso, como debería ser. Y eso lo padece en Argentina casi el 23% de la población, de forma esporádica, no todo el mundo en el mismo grado y no todo el mundo con las mismas consecuencias. A esto se le denomina enfermedad por reflujo gastroesofágico, que abarca un abanico enorme, desde no tener ningún síntoma y sin embargo tener lastimado el esófago, hasta morirse de dolor y no tener ningún daño a nivel de la mucosa. Todo eso abarca la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Pero cuando la persona dice tengo reflujo, ¿se autodenomina, se autodiagnostica muchas veces antes de que vos se los digas? Bueno, muchas veces se puede... Porque uno siente, como que repite todo el tiempo. Exactamente. Muchas veces se puede percibir, no más que el médico dirige algunas preguntas en el interrogatorio, pero uno lo denomina así de espirosis, regurgitación. Tiene diferentes... Cuidado, ¿no? Me siento en la camisa. Porque traumatólogo no lo soy. Ah, perdón. Es interesante. Para decirme, sentía más a la altura de todo. Entonces, puede generar todo esto acidez, regurgitación, gestación de quemazón. Entonces, el individuo lo percibe. Y hay síntomas que denominamos digestivos, como son estos, y hay otros que son extradigestivos, como, por ejemplo, tos nocturna, disfonía. Ah, mira. Sí, una vez a mí me preguntaron, cuando estaba disfónica, si tenía algo que ver con malestares estomacales. Yo decía, pero qué raro. Claro, la acidez hace mal a la garganta y uno puede tener incluso disfonías sin que te moleste la panza. Exactamente. Muchas veces el único síntoma es disfonía, tos nocturna, crisis asmática, inclusive problemas dentarios, puede generar el reflujo. También el reflujo. Sí, sí. Por eso es importante el interrogatorio dirigido y siempre sospecharlo, ¿no? Exactamente. ¿El dolor dónde es? ¿Más arriba? ¿Más abajo? En general, cuando hay reflujo. Bueno, eso depende de cada individuo. Hay individuos que sienten el dolor por aquí abajo, sí, debajo de la pérdida. De las costillas, sería. Exacto. En el apéndice sifoide, aquí abajo. Ahí. O un poquitito más arriba y puede hacer... Cercano a las costillas. Exacto. Sensación de acidez o dolor, inclusive más arriba. Y cuando sucede más arriba, muchas veces el esófago responde contrayéndose y eso puede generar dolor. Ok. Dolor en el pecho. Eso también es otro motivo para estudio, para pacientes que por ahí están de noche durmiendo y sienten un dolor, puede ser el mismo esófago que está contrayéndose. Doctor Blatchman, entonces, ¿cómo se sana? ¿Cómo son los tratamientos? ¿Son de toda la vida? ¿O los momentos que estamos más nerviosos? Se supone que ahora ya es enero, ya tenemos que estar más tranca, ¿no? A menos que sigamos viviendo, estando en un trabajo que nos demande mucho. Bueno, va a depender de cada individuo, ¿sí? Sí. Obviamente, cuando hay sintomatología, depende la edad, si fuma o no fuma, si tiene sobrepeso o no tiene sobrepeso, si requiere algún estudio adicional o no. Sí. Si todo eso está sucediendo, requiere estudios, porque hay que ver la etiología que causa esto. Claro, el origen. Exactamente. El reflujo uno lo puede tratar, no se cura así como así, no se cura con un mes de medicación por ahí, se cura con una serie de factores. Ahora, yo acá dibujamos dos situaciones diferentes. Este es un esófago común que está en algo que se llama, cruzando el hiato, que el hiato es un orificio, que sucede en el diafragma. Ok. ¿Sí? Y acá hay una zona muscular también del esófago que trabajan, al unicio, ¿no? Tratando de impedir que retorne el contenido del estómago al esófago. Correcto. ¿Sí? Hay una serie de factores que protegen, pero cuando esto fracasa... A ver, ¿cómo se pone? Como para entenderlo. Eso, sucede lo que se llama hernia de hiato. Ah, mirá. Que es cuando hay una debilidad de los músculos para sujetar el esófago abajo y protruye el esófago hacia arriba. Ah, ok, y se pone más gordito acá, mientras que en el otro ves que es más fino. Ahí es cuando fracasa la válvula que trata de impedir el retorno del estómago al esófago. ¿Y el medicamento qué es lo que hace cuando vos recetas algo? Cuando uno toma medicación antiácida lo que hace es disminuir la cantidad de secreción gástrica y el pH gástrico se vuelve más neutro. Entonces, cuando hay reflujo no lastima el esófago. Fenómeno. Y el individuo no lo siente. Se entiende. Pero no es la solución definitiva. Es un tratamiento. Muchas veces se indica al paciente alguna dieta especial. También. ¿Qué es lo mejor que puede comer la gente que tiene reflujo? Bueno, básicamente hay muchos alimentos que tienden a generar reflujo. El ajo, la cebolla genera mucho reflujo. Ay, pero me encanta porque el ajo es el antibiótico por excelencia. Mi suegra siempre me dice, a mí me encanta. Tengo una mayonesa de ajo que no te voy a desunir a lo que es. Pero genera un reflujo muy grande porque paraliza el estómago y eso genera mucho reflujo, relaja el fínter. Claro. Luego, la cebolla, las comidas ahumadas, al carbón, a la leña, el alto contenido graso hace que el estómago le cueste vaciarse. Claro. Y eso favorece el reflujo. Por lo tanto, entonces, ¿qué tipo de alimento son los que favorecen? No, no. Lo que vos decís al que viene y tenés reflujo. Verduras, frutas, las carnes. La burrilla. ¿Qué vas? Pescado, pollo, fruta. Hermoso. No, no, no. Muchas veces con medicación es suficiente para controlar el síntoma, pero después también se sugiere abandonar el cigarrillo, bajar de peso. Porque el hecho de bajar de peso, 4 o 5 kilos, muchas veces baja a la mitad la cantidad de reflujo. Ah, mira vos, una razón más para hacer dieta en la vida de Dios. Son medidas que hay que ir tomando en la medida que uno va tratando el reflujo. Está buenísimo. ¿Afecta otras, puede generar otra patología el reflujo cuando se complica, cuando son muchos años de estar sufriendo con la misma historia crónica? Es una buena pregunta. El reflujo puede lastimar el esófago, generando una esofagitis, que eso puede hacer reducir la luz. Inclusive puede predisponer a una enfermedad que se llama Barrett, esófago de Barrett, que eso podría condicionar a la aparición de un tumor. Ah, ya. Por eso también es importante en pacientes por arriba de 50 años, blancos, sobrepeso, tabaquista, hacer endoscopía para ver que eso no esté sucediendo y ponerse delante del problema, porque todo eso se puede resolver antes de que suceda. Muchos años de antiácido, ¿qué es lo que provoca también? ¿Acostumbramiento que todo el cuerpo trabaje en una dirección que no es la natural? El antiácido, lamentablemente, es una de las medicaciones que más la gente se automedica. Claro, por eso. Sin una indicación precisa, es importante saber cuándo tiene que estar medicado. Puede generar en muy pocas personas mala absorción de vitamina B12, pero eso alcanza con dosarlo cada tanto. Está muy bien. No es que algo condiciona ninguna otra enfermedad. Pero siempre es preferible el control con el especialista para ver cuándo realmente está indicado. Está muy bien. Fabio Nachman, ¿a dónde te encontramos en las redes, Fabio? Fabio.Nachman. Muy bien. Tengo una cuenta ahí para divulgación que empecé en pandemia. Y si no, bueno, estoy en Fundación Favaloro como jefe de gastroenterología. Está muy bien. Un abrazo a toda la fundación, la gente linda de Fundación Favaloro que los conozco. Gracias, Fabio. Un gusto. Gracias, Fabio. Un gusto. Un gusto.